Hola, muy buenas a todos, soy Alex, experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review de los nuevos FIO FD7. Como muchos de vosotros ya conoceréis, la serie FD de FIO son aquellos auriculares que están conformados por un driver dinámico en su interior y en esta ocasión tenemos el tope de gama de la marca, el FD7, que en contraposición al FD5 va a montar un driver de verillo puro. El FD5 lleva un driver de carbono chapado en verillo, más económico de fabricar, y en esta ocasión, como os comento, tenemos un driver de verillo puro que básicamente viene a constituir el auricular más barato de verillo puro fabricado en la actualidad. ¿Y qué nos va a dar esto en calidad de sonido? Pues nos va a dar sobre todo una transición entre frecuencias muy rápida y mucho detalle. El verillo es un material que se utiliza por su extrema rigidez, de esta forma el driver va a moverse siempre de la manera que toca y no va a haber casi resonancias dentro de la cápsula, ni movimientos indeseados de dicho driver. Así que como os comento, vamos a tener un sonido muy definido, una transición entre frecuencias ultra rápida y todo esto en un auricular fabricado en acero inoxidable de muy alta calidad. En cuanto a las especificaciones de estos FD7, vamos a tener 50 ohmios de impedancia y 111 decibelios de sensibilidad para un driver de 12 milímetros dinámico y en general vamos a poder moverlo prácticamente desde cualquier dispositivo móvil. Sí que es verdad que 50 ohmios para un linear es una impedancia tirando elevada, pero como vamos a tener también mucha sensibilidad de 111 dB, lo vamos a poder mover sin mucha dificultad. Por ejemplo, os recomendaría, sobre todo para sacarle del partido, un M11 Plus vendría muy bien o un Hi-Bai New R6, también vendría muy bien para mover estos FD7, pero en general lo vais a poder mover también desde DACs económicos o incluso desde vuestro móvil. Sí que os recomendaría siempre que le pongáis un DAC a ser, por ejemplo, un Dragonfly Black de Audio Quest, sobre todo para mejorar el sonido del móvil y sacarle todo el jugo que estos FD7 se merecen. En cuanto a los graves de estos FD7, para mí es una de las frecuencias que más brillan del auricular, tanto el grave como la transición al subgrave es muy potente. El grave tiene mucha pegada y el subgrave extiende muy bien. Y la verdad es que con géneros como la electrónica, el metal, el hard rock, le vamos a sacar mucho partido a estos auriculares. En concreto, si queréis probar un tema con ellos, os recomendaría Only, de Zu Itinase, que es sobre todo una canción que lleva vocal, pero una base electrónica muy potente, con mucho grave y subgrave. Y como os comento, para mí es la frecuencia que más se le saca a jugo a este auricular. Vamos a disfrutarla en todo momento y vamos a tener un grave muy potente y con mucha pegada. En cuanto a los medios de estos FD7, también es una de las frecuencias en las que brillan mucho el auricular. Para mí rayan a un nivel excelente. Y vamos a tener unos medios muy apoyados por el grave, con lo cual van a ser bastante cercanos y cálidos. Resuelven muy bien, tanto con voces femeninas como masculinas. Y en concreto yo lo he estado probando con la canción Everybody Knows, de Sigrid, de la banda sonora de la Liga de Justicia, que tiene mucha carga vocal. Y en general resuelven muy bien los medios, tanto en voces como en instrumental, dándonos una experiencia muy cálida y muy placentera. En cuanto a los agudos de estos FD7, vamos a tener unos agudos muy definidos, muy extendidos, pero es la frecuencia más relajada del auricular. Esto nos va a venir muy bien también para cuando escuchemos grabaciones que no sean muy buenas, que no estén muy bien masterizadas, no va a tener sibilancias en ningún momento. Y en concreto yo lo he estado probando con la canción Roundtable Rival, de Linsen Stirling, que tiene mucha carga de violín. Y en general es una experiencia, como os comento, muy placentera, muy relajada. En ningún momento el violín chirría o tenemos ningún tipo de sibilancia. Así que para los que busquéis un agudo definido y muy adelantado, pero que se vea muy fluido y muy poco molesto, el FD7 es un auricular que os va a convencer. En cuanto a la escena de estos FD7, tenemos una escena también muy amplia, al ser un auricular semiabierto. Así que con géneros como la clásica, el jazz o bandas sonoras, que tengan mucha carga instrumental, vamos a tener una escena que es muy amplia, tiene un efecto 3D muy bien conseguido y posiciona perfectamente los instrumentos. En comparación con los FH7, que serían el otro tope de gama de la marca, pero con driver híbrido, vamos a tener un perfil de sonido en los FD7 con más pegada en grave y subgrave, más cálido en general, y que lo va a hacer más apto para música bass heavy, pero también para música más moderna, como puede ser pop, rock o hard rock incluso. En música más bass heavy también va a rendir muy bien, con electrónica, con rap o hip hop, incluso con metal. Mientras que el FH7 es un perfil más plano, con más carga en agudo, y nos va a venir mejor para música más tipo jazz, música clásica o incluso bandas sonoras, con lo cual, como os comentaba, si vais a utilizarlo para géneros en los que necesitéis más carga en agudo y un perfil más plano, os va a convencer más el FH7. Y el FD7 yo lo recomendaría sobre todo para música más cañera, con más carga en grave, como puede ser el hard rock, la electrónica o incluso el power rock, os va a rendir mejor y os va a dar más carga y más pegada en esa zona baja. Comparando este FD7 con el FH7, que sería el otro tope de gama de la marca, en esta ocasión con driver híbrido, en el FD7 vamos a tener un perfil de sonido con más pegada en grave y subgrave, más indicado para música moderna e incluso música más bass heavy, como puede ser la electrónica, pop rock o incluso el hard rock o incluso también el rap. Mientras que el FH7 nos va a venir mejor, sobre todo para música que tenga más carga en agudo o que buscamos una definición también extra en esa zona, como puede ser bandas sonoras, clásica, jazz o música instrumental, va a rendir mejor el FH7 porque tiene un perfil más plano. Así que mi recomendación sería para todos aquellos que busquéis música moderna y que también busquéis unos medios muy cálidos y una buena pegada en grave y subgrave, ir a por el FD7 porque es un auricular que rinde muy bien y os va a sacar una sonrisa siempre que lo escuchéis. En cuanto a la comodidad de estos FD7, la verdad es que es un auricular que aunque tiene la carcasa bastante grande, se aloja muy bien en lo que es el pabellón de la oreja. El tubillón es de inserción profunda, muy cómodo. Yo con las almohadillas pequeñas se me ajusta perfectamente y aunque es semiabierto, el aislamiento del auricular es medio, sobre todo si utilizamos las almohadillas de espuma, no se aislará más. Y en general, como os comento, se queda bastante fijo en la oreja y es muy cómodo para las sesiones de escucha. Como veis, aquí tendríamos los FD7 más de cerca. A mí en concreto es la estética de FHIO que más me gusta. Tenemos un color en negro, muy bonito, en contraposición a lo que es la rejilla, ya que es un auricular semiabierto que va en detalles dorados. Todo el cuerpo del auricular, incluso el conector del cable, está fabricado en acero inoxidable, muy buena calidad. Y como siempre, en la nueva gama de FHIO vamos a tener los tubillones intercambiables. Como veis, simplemente girando el tubillón lo podremos intercambiar. Nos vendrán otros dos partes tubillones, este es el estándar, pero nos vendrá también uno que realza agudo y otro que realza grave. Y también el conector, como siempre acostumbra la marca, es MMCX. Tenemos también un cable de alta calidad que en su conector va a ser modular. Vamos a tener un conector que simplemente desenroscando lo vamos a poder intercambiar. Desenroscamos y tiramos de él. Y este en concreto también es el estándar en 3,5, pero nos vendrán conectores en 4,4 y 2,5 balanceados. Y también el propio conector está hecho en acero inoxidable. Todo ello, como veis, de gran calidad. Es un auricular muy robusto, para mí muy bonito, y que vamos a poder llevar en nuestro día a día con total comodidad e incluso adaptarlo a nuestro reproductor balanceado allá donde estemos. Aquí tendríamos presentados los accesorios que vienen acompañando estos FD7. Como nos estén bien acostumbrados FIO, es un surtido de accesorios muy amplio, como ya estáis viendo. En primer lugar vamos a empezar por la funda. Tenemos una funda de polipiel muy agradable al tacto. Va imantada el cierre. Y en su interior tenemos dos compartimentos para cada uno de los cápsulos del auricular y otro compartimento más grande para llevar el cable o incluso algún accesorio que queramos transportar. En segundo lugar tendremos los filtros extra para las cápsulas del auricular. De serie va montado al balanceado. Aquí tendremos el que realza agudo y el que realza grave, por si queremos intercambiarlos a nuestro gusto. Y como veis, los diámetros del tubillón varían, con lo cual os recomiendo que cuando cambiéis el tubillón volváis a probaros las almohadillas, porque quizás el tubillón más ancho lo tendréis que llevar con una almohadilla más pequeña o viceversa. Luego también tendríamos la herramienta para extracción del conector MMCX. Sobre todo es para hacerlo de forma segura, ya que a veces tirando el conector se nos puede resbalar de la mano y coger del cable. De esta forma lo podemos extraer de forma segura sin doñar el auricular. Tenemos también el clip para recoger el cable. Tendremos los dos conectores extra en balanceado, de 4,4 mm y 2,5 mm. También tendremos el cepillo para extracción del cerumen. Nos acompañará también un manual bastante extenso, donde nos explicarán sobre todo cómo cambiar los filtros y los conectores del auricular. Y por último tendremos el surtido de almohadillas, muy extenso, como siempre no se osiga frío. Y tendremos en primer lugar, en la parte baja, las almohadillas de doble falange, en dos tamaños, pequeño y grande. Tendremos también las balanceadas, que ofrecen el sonido de referencia, en dos tamaños, el pequeño y el grande. El mediano irá preinstalado ya en el auricular. Tendremos también el surtido de almohadillas de espuma, en tamaño medio, dos pares. Tendremos también el surtido de almohadillas SpinFit, que estas en concreto son muy cómodas y dan también muy buen sonido, en tres tamaños, pequeño, medio y grande. Tendremos también las vocal, que son las que realzan un poco el medio agudo, en tres tamaños, pequeño, medio y grande también. Y por último tendremos las almohadillas que realzan el grave, también en tres tamaños. Pero aunque estas os ponga que se realzan el grave, sobre todo las de espuma, van a ser las que más grave nos van a dar. Y como veis, tenemos un surtido de accesorios muy grande y sobre todo lo que es de agradecer muchas almohadillas para probar cuál es más cómoda y también la que nos ofrece un sonido más adecuado a nuestras preferencias. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!